¿Realmente va a tomar estos contratos y van a terminar actuando, procediendo, como ustedes esperan? ¿Quién les asegura? Estamos completamente seguros porque, mire, toda esta protesta ha servido para socializar en la población peruana de que ese es el tema de fondo. No, y también ha servido para violentar a gente inocente. Así como la policía ha hecho lo propio contra civiles, hemos visto vándalos, hemos visto delincuentes, gente que rompe veredas y agarra trozos de cemento para tirárselos a los agentes del orden, gente que arremete contra periodistas, que les pegan, que los golpean, que son delincuentes. ¿Sabe qué? Nosotros vinimos en la marcha de los cuatro suyos en el año 2000 contra la dictadura de Fujimori. Pero lo que estamos ahora viendo... Y de pronto huele el Banco de la Nación, seis muertos. ¿Quién lo hizo? El fujimontesinismo. Ahora que estamos aquí en Lima, también hay vándalos, como usted dice, delincuentes, que ya la policía debería agarrarlos. Yo le voy a pasar a su productor un video que le grabé a unos vándalos que están en la marcha con nosotros. Le pregunté su nombre. Se lo voy a pasar. Entonces, estos movimientos siempre aparecen... Me está diciendo usted que los vándalos, que los delincuentes, que los que están generando violencia, caos sobre el caos, son fujimoristas. ¿Eso me está diciendo? No me está diciendo eso. Eso es grave. Debería poder probarlo. Claro. Siempre aparecen estas personas infiltradas que vendrán, no sabemos si del mismo Estado, de otras fuerzas políticas de Perú. Pero usted, que está tan metido, digamos, en la revuelta, que conoce a tantas personas, otros dirigentes de diferentes regiones, que está en la Plaza de Mayo, ¿no ha podido, de pronto, reconocer a aquellos agitadores, a sus usadores? Sí, los hemos reconocido. Pero ¿a quién denunciamos? ¿A la policía? La policía no va a hacer nada. Pero no hay que generalizar. Hay buena policía. ¿Puede? ¿A el Ministerio Público? Por supuesto que sí. Hay también muy buenas personas. Por eso tenemos el video, los hemos identificado ahora y la policía sabrá identificarlos. Pero lo que me llama la atención es de que caminan con la policía, adelante de toda la marcha, hoy estaban con nosotros. Entonces, mire, siempre ha habido este tipo de personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de deslegitimizar las luchas del pueblo. Yo vengo de la región Puno. La región Puno es de gente sana, incapaces de tirar una piedra. No somos terroristas, señora Juliana. No somos financiados por el narcotráfico, la pichicata, el contrabando, la trata de blancas, la minería ilegal. Pero ¿hay gente que está allí financiada por estas mafias de este grupo? No, no es así. Acá en su programa le digo que no es así. ¿Cómo hace usted para estar tanto tiempo en Lima, junto a otras personas, como me contaba, que venían en Puno, existiendo tanta necesidad, habiendo perdido el trabajo, un número enorme de peruanos, primero con la pandemia, ahora con esta crisis política, para comer, desayunar, tener un lugar donde alojarse, moverse, tomarse una combi, ¿cómo hacen? Sí, mire, yo soy un ingeniero independiente, he dejado muchas actividades, costo de oportunidad. Pero usted es dirigente. Por estar acá. No, no, yo no soy dirigente, no me estoy adjudicando a ser dirigente. Bueno, lo es. En la práctica es un dirigente. Yo soy un soldado en esta batalla que he venido a reivindicar a mi pueblo, porque acá nos han tratado de cholitos, de apestosos, de patarrajada, de que apestamos a queso. Y no, mire, yo soy un ingeniero, candidato a doctor. Así como yo, hay mucha gente que está acá, comerciantes, madres de familia, pequeños empresarios, que han venido, ¿sabe con qué? Con sus propios recursos. Y en segundo lugar, se han hecho marchas, colectas públicas en todos los pueblos de Puno. En Juliaca, por ejemplo, en la primera marcha, 37 mil soles para los marchantes de los cuatro suros. ¿Y eso hasta cuándo les va a alcanzar? Mira, ahora se ha hecho, hace dos días se ha hecho una teletón en Juliaca. Han participado varias orquestas, grupos musicales, se ha hecho una recaudación. ¿Para justamente, digamos, hacerse cargo, subsidiar esta marcha? Para resarcir los daños, en parte, a los damnificados de este problema, a los familiares de los fallecidos, etc. ¿De dónde sacan dinero? Porque yo puedo entender que haya una apoyada, que haya una actividad grande en Juliaca, en Puno, y que la gente participe, ¿no?, para apoyarse entre ustedes, que está bien. Pero, ¿de dónde saca cinco soles, diez, quince, para una tarjeta? De ahí, de ahí. Si Puno está prácticamente convertido en un pueblo fantasma, los negocios están cerrados, la gente, usted, a ver, no me entra en la cabeza lo que me manifiesta, no le estoy diciendo mentiroso, pero a ver, si a mí, caramba, no me alcanza para el gas, si no tengo que darle de comer a mis hijos, si esas, no sé, hortalizas, esas papas que yo, pues, sembraba, ya no las estoy vendiendo porque las carreteras están bloqueadas, no voy a estar pensando en regalar quince, veinte soles para ayudar a los que van a proteger al IVA porque tengo primero que cuidar mi panza y la de mis hijos. Justamente por recuperar a nuestro país del sistema de corrupción que tiene atrapada en los últimos cincuenta años hombres, mujeres, jóvenes universitarios, hemos dejado todas nuestras actividades para dar el ejemplo nacional. Mire, estamos nosotros recibiendo todos los días fruta fresca del mercado de mayoristas, estamos recibiendo todos los días alimentos de familias. Yo le pido, por favor, mañana acompáñenos con sus camarógrafos, nadie los va a agredir, no los van a molestar. ¿Cómo llegan las familias con platos, veinte platos, treinta platos? Traen de todo, comida. ¿Del vecino de cada uno de los protestantes, manifestantes que llega de Puno? No, señora Juliana, quiero ser claro. No, porque nos están apoyando los residentes en Puno. No se olvide que Puno es una región de Aymaras y Quechua y Castellanos que han conquistado Moquegua, Arequipa, Tacna, Lima incluso, empresarios. ¿Gamarra? Empresarios puneños. Ollaraya, Tiricachi, Tiricachi. De diferentes partes del país, no solamente de Puno. Entonces, estos hermanos de diferentes lugares del Perú que han entendido el mensaje que estamos acá para impedir que se firmen los contratos, ley, que dice esta constitución política del año 1993 y que nadie puede cambiar esos contratos, ni siquiera los congresistas, ni el Papa, ni el presidente. Nadie puede cambiar eso. Pero si la fuerza punenia es tan, digamos, apoteósica, tan sonora, tan fuerte, ¿por qué en las diferentes marchas que se han registrado, se siguen dando en el centro de Lima, no hemos escuchado a nadie arengando a favor justamente de estos contratos o en contra? O sea, el pedido básicamente en Lima a nivel nacional es Dina Boluarte renuncia, remoción del Congreso, elecciones nuevas y todo, ¿por qué? Porque no queremos la firma de los contratos a las concesiones mineras y petroleras. ¿Hay gente que pide que Pedro Castillo deje la Iroa? Ah, sí, ellos son los que han hecho su marcha de la toma de Lima. No es gente de la marcha de los cuatro subidos. Por eso les hemos dicho. Nosotros nos concentramos dos de mayo. Ustedes vayan y concéntrense en la Plaza Unión, en la Plaza... ¿Y les hacen caso? Por supuesto que sí. ¿Acaso están con nosotros los santauristas? No sabemos, porque ahora mismo están todos mezclados y es difícil identificar al manifestante pacífico, al vándalo, al que obviamente recibe una cuota porque está siendo motivado por alguna fuerza oscura. No se sabe, ni siquiera inteligencia, y aquí lo hemos criticado hasta el cansancio, logra detectar a estos asustadores. Señora Juliana, yo he venido a limpiar esa imagen que nos han hecho los medios de comunicación, no digo el suyo, sino otros, en decir que somos eso, terroristas, que somos aprovechados, comechados, que somos vándalos, que somos de todo, ¿no? No lo somos. Hemos venido, como ha visto ese día, hemos entrado hasta media cuadra antes del Congreso, pacíficamente. Ah, eran ustedes. Claro que sí, yo he estado en la primera línea. Pero había más gente. Entonces usted puede decir, somos pacíficos, no sé por qué nos tildan de violentistas, de vándalos, de delincuentes, porque de pronto está usted en primera fila, perdón que lo interrumpa, como manifiesta, y viene un grupo, ¿no?, con piedras, con palos, rompiendo vidrios, otro grupo que se va y busca una autoridad en Puerto Maldonado, intenta incendiar la casa del gobernador, hay quienes han quemado vivo a un policía. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Efectivamente, esos son los vándalos o los terroristas, como usted dice, que ya un ejército en el Perú que tenemos con 200 mil efectivos, con toda la logística, helicópteros, aviones, mirales, con todo eso, ¿no pueden identificar a esos terroristas? Nosotros, yo vengo acá en nombre de Puno, no somos terroristas, somos gente de trabajo, gente de lucha, gente que quiere la reivindicación, gente que no quiere los contratos ley, los contratos ley se deben anular para siempre. ¿Y esto lo hace...? Necesitamos la inversión privada, sí la necesitamos para que nuestro Perú siga. Yo me dirijo a la Presidenta de la República, señora Presidenta, el PBI está en caída, el gasto público está en cero, los gobiernos regionales no pueden gastar nada porque todo está paralizado, el desempleo está en caída, el consumo está en caída, la inversión está en caída, el gasto de gobierno está en caída, las importaciones están caídas, las exportaciones están caídas, eso es el PBI.